Y bueno, pasamos al siguiente, esta que es la poción de Kereme, vale, simplemente le echas un poquito de amor o un poquito de saliva y cualquier mujer va a estar a alto alcance, en este caso se la voy a echar a Axel. Hola Minecraftianos, yo soy el Brujo Martínez y en este nuevo gameplay de hechicería les voy a enseñar como hacer las 10 pociones que más vamos a utilizar en nuestro Minecraft Survival, vale, esto sirve para todas sus variantes ya sea de PC y de Xbox, vale, Y no siendo más chicos, como es costumbre al inicio de mis videos, siempre saludo a los suscriptores más activos, en este caso un saludo para Gabriel Cañete, para Rafael García Camal, para Tomy Copado, para José Carlos Fauci, vale, que tiene un nombre bastante largo, para Pepe Paco que volvió, para Gino Carpio, hola Gino, para Derby 532 que representa Anonymous, para Kenny Josuel López Calero, hola Kenny, para Miguel Ángel y para la gatita Axel, vale, Para mí la gatita Axel es como el personaje de ramo y medio, para los que vieron esa serie ya saben lo que significa, y también un saludo y un fuerte abrazo y mandando el apoyo al señor Herzpower777, que dijo que no podía subir más videos a su canal, láctima porque me parece que tenía futuro, Y bueno chicos, no siendo más, empecemos con el video, a ver, estoy jugando con el Gamepad, pero de momento lo vamos a dejar a un lado, a ver chicos, miren, he construido todo esto, simplemente para hacerles este tutorial, que espero les guste, y bueno, empecemos, a ver, lo primero que necesitamos para empezar a hacer hechicería, pociones, brujería, maranguango, o como le llamen, Eh, es lo siguiente, vamos a necesitar botellas de vidrio, agua infinita, polvo de blaze, y verruga del nether, si no tenemos estos materiales, no vamos a poder hacer nada, en especial el polvo de blaze y la verruga del nether, ya que sin esto no podemos hacer ningún tipo de poción, a ver, lo primero que vamos a necesitar, a ver, agarremos todos los materiales, a ver, esto lo colocamos aquí, a ver, esto también lo colocamos aquí, Eh, bueno chicos, lo primero que necesitamos hacer, es el soporte de pociones, el soporte de pociones, vale, que se me va un poco la voz, y bueno chicos, eso ya no importa, el soporte de pociones, después que tengamos el soporte de pociones, lo que vamos a necesitar hacer es botellas de vidrio, que se hacen con cristales, vale, de esta manera, ok, y bueno, aquí simplemente colocamos el soporte de pociones, yo en este caso, para llenar las botellas, de cristales, no les recomiendo el caldero, ya que el caldero, simplemente le podemos sacar tres botellas de agua, y se acaba, a cambio, si generamos agua infinita, podemos hacer cuantas botellas tengamos, vale, y bueno chicos, aquí empezamos, para poder hacer todo lo que viene siendo las pociones, necesitamos algo base, que es la poción rara, la poción rara, solamente la podemos hacer con polvo de blaze, y el polvo de blaze, lo hacemos con varitas de blaze, vale, y eso solamente se encuentra, pues, obviamente, en el nether, vale, lastimosamente, no podemos tenerlo de otra manera, entonces, para hacer todas las pociones, a excepción de una sola, que es la de debilidad, necesitamos tener una poción base, que es la poción rara, y se hace de la siguiente manera, colocamos verruga del nether, y después que tengamos la poción rara, ya podemos hacer absolutamente todas las pociones, bueno, y empezamos con la poción número uno, que es resistencia al juego, que se hace con la crema de magma, para los que no saben, como se hace, se crastea de la siguiente manera, a ver, necesitamos una bola de slime, y polvo de llama, ok, lo colocamos de la siguiente manera, y ya se genera lo que es, en la crema de magma, vale, aquí simplemente, ya después que tengamos la poción base, que como les vuelvo y digo, es la que vamos a necesitar para todas las pociones, que se llama rara poción, le colocamos la crema de magma, y ya simplemente esperamos a que se genere, vale, en este caso, pues ya no vamos a necesitar esto, porque ya les mostré como es el crasteo, y una vez tengamos esto, a ver, la poción de resistencia al fuego, o inifuca, no la podemos tomar, y simplemente podemos nadar sobre lava, chicos, miren, podemos nadar sobre la lava, y no nos vamos a quemar en ningún momento, o pasar por encima del fuego, vale, y tampoco nos vamos a quemar, es una de las pociones más útiles, pues si vas a ir al nether, no, y bueno, esto ya podemos dejarlo por un lado, porque ya no lo vamos a necesitar, y pasemos a la siguiente, la siguiente es la poción de velocidad, se hace con azúcar, para los que no sepan como se hace la azúcar, a ver, se hace con caña de azúcar, esta la podemos encontrar a las orillas del río, o donde haya agua cerca, simplemente colocamos la caña, y ya simplemente nos va a generar el azúcar, a ver, después que tengamos la poción base, que es la rara poción, colocamos el azúcar, y nos va a dar la poción de velocidad, o rapidez, vale, que en este caso, a ver, utilicemos el gamepad, a ver, si corremos normal, vamos a esta velocidad, ok, una velocidad normal, pero si no tomamos la poción de velocidad a nivel 1, pues ya vamos a ir más rápido, como pueden ver aquí, igual chicos, ya prácticamente a lo último del video, les voy a enseñar como subirle de nivel a todas las pociones, aumentar la durabilidad, y como convertirlas en pociones arrojadizas, vale, bueno, esto ya podemos dejarlo por aquí, a ver, esto lo dejamos por aquí, pasemos a la siguiente poción, la poción de curación instantánea, la podemos hacer con sandía dorada, vale, la sandía la encontramos prácticamente en el bioma de la jungla, entonces pues es algo complicadita, esta curación instantánea, pues no es que sea así, la gran cosa, solamente nos genera dos corazones, y se craftea de la siguiente manera, necesitamos sandía, obviamente, y necesitamos lingotes de oro, a ver, se me ha olvidado agarrar el cubo de leche, el cubo de leche sirve para anular cualquier poción, ya sea de envenenamiento, de rapidez o de brinco, vale, el cubo de leche, pues nos ayuda mucho para todos, y lo hacemos de la siguiente manera, primero necesitamos pepitas de oro, vale, las hacemos de los lingotes, colocamos la sandía en el centro, y rodeamos todas las sandías de pepitas de oro, y nos va a dar la sandía dorada, que es esta, ok, sandía resplandeciente, vale, simplemente la colocamos y nos va a dar la poción de curación, que en realidad no es que sea la gran cosa, vuelvo y lo repito, a mí no me pareció la gran cosa, esto dejémoslo por aquí a un ladito, a ver, para que no nos estorbe, digamos que, bueno, digamos que nos caemos en la lava, vale, a ver, con la poción de curación instantánea nos va a generar simplemente dos corazones, pues no me parece la gran cosa, pero sí que es de utilidad, vale, a ver, tomémosla, a ver, vieron, simplemente unos generosos, dos corazones, pues vuelvo y les digo, no es la gran cosa, pero en realidad sí sirve de mucho, la poción de veneno, chicos, esta poción es de las más útiles que vamos a poder encontrar, vale, y se hace de una manera muy fácil, simplemente lo que necesitamos son ojos de araña, ya todo el mundo sabe que los ojos de araña se consiguen matando araña, simplemente lo colocamos en nuestra poción base y nos va a generar la poción de veneno, la poción de veneno, chicos, es una de las más efectivas, no mata ningún mod, no mata ningún jugador, pero les dejan medio corazón, vale, lo cual es simplemente nosotros darle el golpe de gracia, miren, aquí no me va a matar, me va a dejar medio corazón, pero como es muy largo el proceso, pues simplemente me tomo un cubo de leche y me lo quito, vale, ahora, la poción de debilidad, chicos, como les dije al principio, esta es la única, la única de todas las pociones que no necesita verruga del nether, ok, esta poción, a ver, esta poción atrae la lluvia, pendeja, a ver, quitémosla, ok, tenemos despejado y listo, vale, chicos, no necesitamos la verruga del nether, solamente necesitamos la poción rara o la poción base, la colocamos encima de la poción y, o de una botella con agua, así, y nos va a generar la poción de debilidad, esta poción de debilidad, chicos, pues, a ver, no es que sea la gran cosa, pero va quitando las dos corazones, a ver, tomémonos una, a ver qué pasa, ah, no, miento, miento, esta poción de debilidad, lo que pasa es que no nos da fuerza para matar ningún mod, vale, nos quita toda la fuerza, y si una vaca la matábamos con tres puños, ahora la vamos a matar con cinco, con seis, vale, miren, simplemente no es que le haga da muchísimo, vale, esta poción de debilidad a mí no me parece, pues, la gran cosa, ni siquiera me parece interesante, a ver, quitémonos el efecto, a ver, y pasemos a la poción de fuerza, esta es una de las también más útiles y se hace con polvo de blaze, a ver, para los que no saben cómo se hace el polvo de blaze, se hace con la varita de blaze, vale, como sencillo, no, bueno, a ver, esta poción, en un ejemplo que nosotros, a ver, el polvo de blaze lo tenemos de la varita de blaze de esta manera, ahora simplemente nos vamos a nuestro soporte de pociones y después de tener la poción base, la seleccionamos, ok, a ver, un ejemplo, chicos, les voy a dar un ejemplo, si antes matábamos a una vaca de dos o tres espadazos, ahora simplemente la vamos a matar de un espadazo, eso es lo que nos da, pues, pues, la poción de fuerza, ¿no? a ver, a ver, no me vas a hacer caer ahí, a ver, que etiqueta, ¿vieron? así como les dije, de un solo espadazo ya podemos matar a los mods, o por ejemplo, si un blade lo matábamos, pues, de cinco espadazos, ahora simplemente con dos o con tres espadazos, pues, ya lo vamos a matar, ¿vale? pues, en realidad es una de las que a mí me parecen más útiles, a ver, quitémonos esto, este pecho, y pasemos a la siguiente, a la poción de visión nocturna, de aquí de la poción de visión nocturna podemos sacar dos, que es la poción de visión nocturna y la poción de invisibilidad, y ya les voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? a ver, colocámonos esto por aquí, necesitamos hacer una zanahoria dorada, ¿verdad? y la zanahoria dorada la hacemos de la siguiente manera, colocamos la zanahoria en el centro y lo rodeamos de pepitas de oro, así hacemos la zanahoria dorada, ¿vale? luego de tenerla, simplemente la colocamos en el soporte de armadura con nuestra poción base y nos va a generar la poción de visión nocturna, ¿vale? y en caso de que ya tengamos la poción de visión nocturna y queramos la poción de invisibilidad, simplemente hacemos lo siguiente, a ver, si tenemos la poción de visión nocturna, colocamos un ojo de araña fermentado, lo colocamos y ya nos generaría lo que es la poción de invisibilidad, vamos a probarlas todas dos para ver qué tal, para ver cuál es su efecto, a ver, la poción de visión nocturna, pues ya muchos saben que nos va a servir de noche y esto es más que todo bueno para cuando vamos a minar y la poción de invisibilidad, pues es para cuando estás en servidores, ¿vale? para que no te vea el enemigo, porque aquí en el Minecraft te lo tomas y créeme que te van a partir la madre de todos modos los enemigos miren como puedes ver, nos volvemos invisibles, al menos que tengamos algún ítem en la mano es la única forma que nos van a poder ver, ¿vale? es una poción pues bastante útil solamente para cuando estás en servidores de reto en realidad no te sirve para más nada, ¿ok? ya podemos dejar esto por aquí a un ladito, a ver, quitemos todo esto, esperen un momento y pasamos a la siguiente poción, es la poción de respiración acuática y se hace con el pez globo, yo pensaba que en realidad era inservible ese ítem pero no, el pez globo lo tenemos pescando, ¿vale? simplemente vamos y pescamos y tenemos una alta prioridad de conocer algún pez globo lo colocamos en nuestro soporte de armadura donde tenemos las pociones bases y nos va a generar la respiración acuática para los que no sepan la respiración acuática, a ver, a ver para los que no sepan la respiración acuática es una de las más buenas para cuando vas a un templo submarino puedes estar en el agua durante 3 minutos o más dependiendo el nivel y la durabilidad que le pongas y no te va a jugar, ¿vale? esta poción sí que es bastante útil y a ver, a ver a ver, ahora pasemos a la siguiente poción que es la poción de salto esta sí es complicadita, chicos porque necesitamos una pata de conejo y las patas de conejo, pues en realidad son complicaditas de conseguir, ¿vale? la pata de conejo no la... hay una muy baja probabilidad de que no la tropee un conejo al morir a ver, simplemente la colocamos en el soporte tenemos la poción base y nos da la poción de salto digamos que esta es la poción de salto nivel 1 ¿vale? nosotros normalmente saltamos un bloque pero si tenemos la poción de salto nivel 1 podemos saltar bloque y medio pues también es bastante útil me parece que es bastante útil no es la gran cosa, pero... pero pues por lo menos... sí, ¿vale? esta también es una de las más útiles para cuando no tenemos comida que es la poción de regeneración ¿vale? que se hace con una lágrima de gas y conseguir la lágrima del gas es algo complicadito porque la mayoría de las veces que uno mata el gas siempre se pierden las lágrimas la colocamos en nuestro soporte en nuestra poción base y nos va a dar la poción de regeneración ¿vale? a ver... nos va a regenerar la vida poquito a poquito no es que nos la va a regenerar así de un solo trancazo digamos que tengo un corazón y no tengo comida simplemente me tomo la poción y al tomar la poción me voy a regenerar los corazones más rápido ¿vale? eso en sí es para lo único que sirve esta poción pero de todos modos si nosotros tenemos comida pues no vamos a necesitar nada de esa poción ¿ok? y bueno pasamos al siguiente esta que es la poción de kereme ¿vale? simplemente le echas un poquito de amor un poquito de saliva y cualquier mujer va a estar a tu alcance en este caso se la voy a echar a Axel bueno a ver ahora como les dije les voy a enseñar a como hacer las pociones que demoren más les voy a enseñar las pociones de otro nivel y les voy a enseñar a hacer las pociones arrojadizas en este caso empezamos por la Reston la Reston aumenta la durabilidad de las pociones chicos a ver coloquémonosla a ver esto de jugar con el Gamepad es algo lento pero pero también es medio útil y aquí tenemos unos los efectos que me están empezando a marear ¿vale? un ejemplo la poción de regeneración miren no demora 45 segundos no demora un carajo ¿vale? a ver si le colocamos una Reston 45 segundos esperemos a que se genere la poción y ya miramos cuánto demora bueno aquí después de 3 horas esperándola ya no nos va a demorar 45 minutos sino que nos va a demorar 2 minutos ¿vale? ya pues en 2 minutos nos alcanzamos a regenerar más de 2 corazones ¿vale? y eso sí que es útil la Glowstone la Glowstone hace las pociones más fuertes o prácticamente pues le subimos de nivel ¿vale? para los que no me entiendan vamos a darle un ejemplo a ver vamos a a ver la poción de salto ¿vale? tenemos la poción de salto nivel 1 ¿ok? he de aclarar que o puedes aumentarle la durabilidad o puedes aumentar el nivel pero no puedes hacer las 2 al ponerle la Glowstone o el polvo de piedra brillante miren ya no nos va a demorar 3 minutos sino que va a demorar alrededor de unos 8 esperemos a que se genere bueno una vez ya se haya regenerado pues miren esto es lo que les decía ya es poción de salto número 2 la poción de salto número 2 te permite la poción de salto número 1 te permite saltar un bloque y medio y la poción de salto número 2 te permite saltar dos bloques nada más ¿vale? a ver probemos ok a ver a ver a ver ¿vieron? dos bloques brincamos el de la poción y el de la escalera no está nada mal en realidad no está nada mal a eso asumenle que si se lo hacen a la poción de la fuerza pues nos va a ayudar mucho y un claro ejemplo es este la pólvora la pólvora sirve solamente chicos para hacer las pociones arrojadizas y para los que no me entiendan a qué me refiero un ejemplo a ver miren tenemos una rara poción normal ¿cierto? una poción normal pero si le colocamos la pólvora ya se va a convertir en una poción arrojadiza ¿vale? y esto es lo siguiente una poción arrojadiza si tenemos un mod por acá al frente no le podemos hacer nada a ver déjenme ver si tengo no tengo vacas por aquí si tenemos un mod aquí en esta trampa digámoslo así y le quedemos lanzando una punción de daño instantáneo pues no podemos porque si la tenemos normal no las tomamos pero si la tenemos arrojadiza ya se la podemos lanzar ¿vale? y no nos va a generar ningún daño a nosotros al menos que nos acerquemos al momento de lanzarlas y bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya servido este tutorial de hechicería y no siendo más nos vemos en el próximo video recuerden que yo soy el brujo Martínez jajajajaja